Dos semanas es el tiempo estimado para que el satélite Pegaso emita su señal HD en la Internet. Es el optimismo que abriga el cosmonauta ecuatoriano Ronnie Nader, tras dar a conocer los detalles de la llegada del nanosatélite 100% nacional a la órbita espacial. Ella completó sus operaciones, lo que tenían que hacer, las tres operaciones básicas, estabilizarse, desplegar las antenas, desplegar los paneles solares. Según Nader, la cercanía entre Pegaso y los otros dos satélites, el argentino y el turco que se lanzaron el pasado jueves desde China en un mismo cohete, dificulta por lo pronto la nitidez de la señal del artefacto ecuatoriano. Los satélites están muy juntitos y el uno le hace sombra al otro. Entonces cuando el satélite pasa por aquí, también nosotros alcanzamos a coger parte de la señal, parte de la señal, parte de la señal. Una situación que deberá resolverse con el paso de los días, conforme la gravedad vaya separando a los satélites. Pese a esto ya han sido algunas las muestras de vida que ha dado Pegaso en sus primeros días en el espacio. Un radioaficionado alemán con el que habíamos estado trabajando nos pudo pasar una pequeña porción de la transmisión de Pegaso, el audio, era una transmisión muy débil, lo primero que oímos fue ciertas notas del himno nacional, fue indescriptible. En el mes de agosto, la agencia espacial ecuatoriana, EXA, prevé poner en órbita a un segundo satélite. Se trata de Crisa Org, de características muy similares a Pegaso, cuyo lanzamiento se realizaría desde Rusia. En Guayaquil, Abraham Verdugo, Ecuador TV, su televisión pública.